Bienvenidos al segundo capítulo de Troya Nos estábamos defendiendo del traicionero Menelao que ha desembarcado en Percote y no lo habíamos previsto ni lo habíamos olido siquiera y ahora tenemos que defender con una guarnición que a priori parece buena pero tenemos ni más ni menos que a Menelao delante y además se trae consigo 7 arqueros y recordamos que ahora los arqueros se meten una caña muy exagerada así que vamos a ver si, bueno yo creo que lo vamos a perder pero vamos a intentar hacer el máximo daño posible teníamos una guarnición difícil de defender venga vamos a ver como lo podemos hacer y a ver si resulta de que podamos hacerle daño a mi lo que tengo es tanto arquero ahí suelto si consiguiésemos que esta unidad con más la que vengan los aliados puedan rodearlos pero vamos a ver viene por allí el enemigo está ahí podríamos concentrarnos que nos van a rodear por todos lados es el punto de moral bueno vamos a intentar resistir así a ver vamos a poner por ejemplo la unidad si se pone en actitud defensiva pues no sé cómo hacerlo aquí a ver ellos tienen ahí un montón de arqueros si consiguiésemos ir a por ello ah no hay aquí más ah tío esto es una masacre no sé en dónde voy a defender esto nos van a rodear venga vamos a centrarnos aquí esto no me gusta ni un pelo venga nos colocamos aquí la actitud va a aguantar vamos a coger al general aquí claro este que lo quería para contraatacar me parece que no es posible vamos a coger a los arqueros y a los honderos y bueno vamos a verlo joder la verdad está muy complicado esto vienen por todos lados eso es ahí me gusta cuando dicen eso es a ver nos vamos a poner ya no bueno me quedo ahí oye oye arquero y compañía fuera escaramuza este ya ha venido por aquí venga estos dos a ver si pueden venir por detrás sobre todo este a ver si pudiera pillar algún tío de esto venga rápido venga rápido joder ya que lleguen ahí ya ir rompiéndome todo venga vamos a avanzar más deprisa vamos tío lo del orquero verás tú no me gusta un pelo venga bien ahí al pelotari ahí bien vamos ahí juntos todo me gusta la idea si se ha quedado por ahí por detrás voy a ver si puedo ir por aquí no sé si me va a dar tiempo este a ver si pudiera llegar allí venga esta unidad la hemos cepillado bien por eso digo vamos a vender cara a nuestra vida por si le da tiempo a llegar a Héctor después a ver que no va a poder meterse por este lado bueno no lo sé venga aquí nuestro general mantenemos a raya esta peña fuera de combate total ya vale este también venga oye pues ya que te veo muy venga vamos a intentarlo venga bien hay esa buena ráfaga que mamones ahí por todos lados eh gente eso es venir venir ahí por detrás si señor vamos ya estoy cansado a ver esta mía estoy cansadillo vamos se ha quedado ahí con uno ahí pillado venga el otro que pasa llega o no porque está muy cansado venga una unidad ya va a caer atención que me entra por detrás el mamonazo si este pasara si este pasara de allí bien a ver por aquí o por allí ¿estás disparando? es más espérate vamos por detrás vamos por detrás venid venid vamos a hacer una cosa tú vete aquí rápido corre corre y los arqueros no vete por aquí desgraciado vete por ahí vamos a intentar pillar a eso vamos a poner el fuego directo y vamos a intentar pillarlo por detrás tú vete por acá venga venga hundero disparar ahí joder vamos a hacer que contraatacar aquí mierda no funciona la cosa y tú vete se ha quedado ahí apoyardado joder a ver vete por acá anda ya no mira dispara a esta gente a ver vamos sin parar ya yo aquí en la ciudad se hacen la picha un lío tú allí y tú allí eso es tú ahí y tú venga vamos a vender cara a nuestra vida ahí está venga ahí está ya cae en todo ya mira que estaban aguantando esta peña hay demasiada gente tío bueno también hay fuego amigo ahí para ello al final yo creo que van a matarse ellos más la seguid disparando así que sí ahí no distingue la flecha amigo ni enemigo a no ser que haga trampa y vaya directo a mí a ver que flechillas más buenas ahí clavándose en el enemigo y esta gente como aguanta lanceros pesados de choque ya se van se van bueno soy una gástria soy demasiado orquero ahí tío maldito menelao con su sangrecilla y su cosilla venga derrota decisiva y más sube nivel el mamo él se viene a pelea ahora ya llegará acá adiós venga fíjate yo no tengo apulonio ahí debería hacer la paz con ellos para yo poderme centrar en el helado a ver vamos a ver si podemos hacer la paz qué complicado qué complicado a ver maldito menelao tío cómo ha tardado tan poco en venir aquí a polonia a polonia estos son vitinios no bueno bueno vamos a ver si podemos negociar la paz haz un trato haz un trato te puedo dar es que no tengo muchas cosas que dar qué te gusta la piedra te puedo dar 700 de piedra joder tío esto está jodido esto está muy jodido jodísimo no sé qué darle de tratado meter a uno de mi hijo a ver matrimonio con 13 años tío líder de la facción con creusa joder bueno vamos a 12 a por menos 12 con 8 en serio porco lo tío prefiero ir a la guerra eso es un desplante que no lo voy a tolerar me voy a largar bueno retirada táctica vámonos corriendo a ver vamos a ir en qué posición estamos así vamos a a rezar a polo todo lo que podamos me podría meter meter aquí a ver este llega hasta aquí bien todo igual mira 30 de oro me va a venir bien pero no te vayas para para su normal vete para acá bien pues igual bueno puedo venir aquí a coger alguna tropa a ver quien hay aquí yo le heo con armadura voy a venir aquí a destrea me voy a venir aquí a su lado vayamos a que diga bueno ahora irá por terea seguramente esto le ha hecho una ruina esto arreglarlo cuesta bueno es poco esto ya es un poco más 150 150 pues no sabemos qué hacer aquí esto está muy complicado tienes pendiente construcción disponible will usa ya lo sé acción de corte pulsar de la corte por 100 a tomar por culo por haberme traicionado buena de la corte hostia bien viene a celea eso es estamos las mismas tío esto no lo consigo yo ganar así ni de coña maldito sea me ha pillado pero vamos rezo yo le doy esto y él me da esto nos estamos venga guau 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 quiera que no venga ningún ejército más venga 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 y ahora espérate que no venga los bitinios a meterme a mí un bitinio bueno a ver hay un problema súper gordo ahí en la corte tenemos una conspiración contra este y podemos pararlo no puedo permitir esta intriga no tengo inconsistente dominancia ni nada bueno general si rezáramos podemos ir directo a a pillarlo a ver vamos a dejarlo ahí rodeándolo y vamos a llevar a mi padre de refuerzo guau nos lo cargamos victoria ajustada nos vamos a cargar espérate vamos a dejarlo rodeándolo y voy a coger a mi padre me voy a a ver a ver salte ahí vete aquí mete estos dos y ahora me vengo aquí y atacamos victoria decisiva venga lo aplastamos de una vez en el lado de mierda esto hostia y muere además aquí ahora mueren tío es que deberían de quedarse heridos una temporada es que han muerto ya hemos matado a la hermana se va a cabrear que te cagas mira hemos pillado 3000 de alimento nos va a venir muy bien bien ocupamos lógicamente que peso es nuestro recuperamos el control enemigo adquirido el escudo medio común escudo ligero vamos siguiente a ver el escudo no se si tenemos este que da resistencia de daño contra 10 6 hostia me gusta más este el escudo ligero eh saque cuerpo a cuerpo más 3 daño cuerpo a cuerpo 68 68 hostia es que le bajamos le bajamos 6 menos 10 no entonces no lo que si le voy a dar rápidamente es esto vamos a darle esto para que pueda ir y lo que podemos hacer es devolverle a ver tenemos aquí deberíamos hacer aquí un campamento militar este quien es hostia es el celea donde está este santuario se han cargado el santuario podremos devolver bueno ahora mismo no podremos devolver todo a ver que tenemos aquí arquero ligero del ejeo con armadura necesitaría dejar aquí a esta gente para que no me cuente porque mientras porque si le desactivo a ver activo o desactivo la generación pero bueno el coste de mantenimiento si que me cuesta lo que debería es de llevarlo aquí y dejarlo metido en en el fuerte así que vámonos de aquí rápidamente empezamos por el camino hacemos lo que sea se los vamos a dejar allí 4 hostia vamos a decir que dejen de generar de momento no me generen más que me vas a arruinar estas unidades también me las llevaré hacia allá y con un poco de suerte a ver celea vamos a arreglarla mira menos mal lo digo chumbo esto menos mal que se repara un poco mira más comida nada lo hacemos mientras este 150 41 bueno más o menos hemos restaurado la situación ahora nos queda este que querrá vengarse y yo lo que necesito ahora es hacerme aquí fuerte para poder repeler más ataques que seguro que se van a producir bueno pues vamos a ver si podemos restaurar un poco aquí el orden y sobre todo la economía porque esto ha sido un preludio de todo lo que está por llegar y me gusta un pelo ahora el problema es que tenemos a esta gente encabronada y un frente abierto por aquí vamos a ver si pudiésemos pillar eso sería lo suyo pero estamos en guerra a ver por aquí vamos a ver cómo estábamos en guerra estamos en guerra con micenas y con vitinion bueno peonios me gustaría pillar un sitio de oro sitio de oro más cercano es este bolisos y ereso si tienen un ejército apañadito pero bueno no te creas y bolisos lo malo de bolisos es que y dolice vamos a ver vamos a ver vamos a echar un vistazo porque aquí es muy complicado ahora buscar un sitio con oro sin que nos metamos en un flega muy gordo a ver y anisios donde está tiene cuatro sentamentos allende los mares vidinios en un momento dado podríamos ir a por ello y quitarnos de en medio a esta gente los frigios pero por lo pronto lo que hay que hacer es liberarnos de estas tropas mientras podemos reclutar este vale 103 de mantenimiento son muy baratos y esto a ver este 104 y 17 de bronce es que este aguanta un montón bueno pues lo que voy a hacer es reclutar aunque sea estos que son poco de mantenimiento aunque tío los arqueros dan mucho de sí los arqueros dan mucho de sí pelea vale a ver no tenemos aquí nada tienes pendiente escasez de recursos vale descuento en la corte unidad con arco y espada de garrote tampoco cuidar ah mira hostia tequetas del eje o sea lo podemos dar a alicia y a nuestro amigo sarpedón y si lo ocupamos nosotros no podemos no podemos que necesitamos mejorar la corte vamos a dárselo a Alicia ahí están ahí están nuestros amigos sarpedón habilidad unidad de élite de reclutamiento especial vale unidad de élite vale 60 vamos a chismorrear aquí vamos a ganarnos su confianza me ha expulsado al otro traidor mierda finalizamos turno finalizamos turno vamos a ver esta gente está en guerra con cime podríamos aprovechar estos vienen de nosos a tomar por culo vienen están en guerra contra estos y ahí viene el otro de Dionisios vaya movimiento que hay por ahí el ejeo increíble estoy en una posición ahí nada ventajosa sin bronce unidades vamos a meter las aquí ya vamos a el actual paradero ha demostrado ser hostil para tus soldados el desgaste empieza a hacer mella entre sus filas entrar en un asentamiento proporcionaría refugio y una oportunidad de recuperarse ya ya vale vamos a llevar todo esto para que el mantenimiento no nos cueste ya no puedo los ejércitos no pueden intercambiar no eso ya lo sé donde estás ah bueno me falta uno espérate me quedo con el más baratillo vamos a meter a este que es más caro y me voy a quedar con uno de los más baratos este de aquí vale bajamos así el mantenimiento digamos me voy a venir aquí perfecto y me hace falta ahora pillar bronce a cambio de qué el mantenimiento tenemos un problema aquí bueno mientras que estén aquí me van bajando aquí tenemos otro problemón mantenimiento hemos dicho las demás unidades que no han desactivado no desactivado que no generen más esto es un arma de doble filo tenemos aquí venga venga más comida carga carga ministro millón más tres necesito la fuerza 998 de bronce a ver necesito diplomacia alguien que no le guste el bronce pionisio precisamente le gusta la madera le gusta la madera y la piedra a ver si podemos hacer un negocio tú me das en tres qué pasa no tiene 300 si yo te doy lo que tengo 190 y 28 ahora no tengo con esto suficiente para darle si fuera 200 al menos pues nada no tengo este tiene todo esto van con bronce son mis mejores tropas vamos a intentar quedar ahí saqueado hacer lo que sea si no no voy a poder hacer nada esto que es por favor plegar y apolo 2 funcionen todos los recursos mantenimiento menos 15 mira mantenimiento no va a venir bien vale menos mantenimiento me voy a venir hasta aquí santuario de apolo empezaremos vale tienes pendientes a ver corte otra vez manifiesto disponible en willusa bien a ver vamos a hacer alimentos más 20 20% alimentos vamos para allá puesto avanzado se ha detenido el reclutamiento de guerreros vale ya lo sé y la corte vamos a chismorrear con este ahí está con salvedad bueno a ver qué pasa vamos a saquear todo lo que pueda aquí un exceso de soldados creo yo que tengo a la guerra civil egipcia pasamos de ella mira este como viene derrota valerosa oye en teoría este no me debería de ganar así a ver vamos a echarla no me debería ganar vamos a ir a por ellos vamos a ir a por ellos vamos por el bosque para que no nos vean este si lo podemos dejar por ahí vamos ya lo va a ir a por ellos ya lo va vamos a intentar que tengamos más distancia que yo eso es mientras los desgastamos nos colocamos ahí a ver si los podemos pillar bien bien disparamos más rápido a ver si conseguimos quitarnos de enmedio esta peña bien el golondero ahí ha surtido efecto bien bien sin venir bueno no a este vamos a corretearlo mira que me han visto mira mientras que entretenemos a esto vamos a dejar que se acerque dejamos que se acerquen más atacamos y atacamos venga bien sigue disparando vamos retírate de aquí venga bien ahí está interceptamos a este oye este porque no se larga se queda ahí un retrasado porque hacen eso nos pillan innecesariamente vamos vamos tenemos que poder ir contra estos eh marqueros rápido mira estoy correteándolo vamos vamos pero correr, correr, correr vamos ahí está, esas buenas pedradas, vamos venga, venga, vámonos si podemos existan los tíos, vamos si quedan ahí estoy llagado con esto quedan ahí pillados tío yo no sé por qué esperan tanto en retirarse eh, se quedan ahí pillados a ver, voy a desactivar esto porque hacen lo que le da la gana ah, vosotros por ahí y gano o no gano mira, al principio estamos perdiendo, bien, estamos ganando nosotros, venga vamos a pasar un poco más rápido, a ver qué tal que aquí no deberíamos tampoco perder, vamos joder que vienen estos, ahora sí que están jodidos no están lotos, se largan, mierda miren aquí vale, mejor porque si me diera tiempo a ganar a esta gente porque me quieren uff, uff, me han hecho daño, venga vale, hacemos cada esta peña, bien, hemos ganado, venga, perfecto vamos para allá voy a matar al subgeneral ahí a tiempo eh, y este vamos la tormenta ahí se va yo no lo pillo no lo pillo, vamos bueno, algo habré conseguido de de recursos eso eso está bien por favor de atones perpetua ahí está bien, vamos a coger la que poca comida, tío comida algo de bronce ahí viene esto, sufrimiento una potencia extranjera quiere aliarse contigo si te beneficia acepta el tratado que te ofrece si no deja clara tu postura si, me interesa me interesa ya es que se es de que vale, seguimos comiendo la leche el gole bronce el problema es que vamos hacia atrás ah bueno, ya decía yo no puedo intercambiar por oro vale, bueno vamos a ver lo mismo me hacen falta que breako por ahí en la corte, a ver no hay una conspiración pero bueno, no viene bien venga, vamos a saltar esto rápido y saqueamos esto si me quedo en formato incursor vale consigo esto joder, es que es que no tengo casi nada con lo que comercial necesito un poco de bronce es complicado aquí tío demasiado ejército y si no hago ejército ahora a ver a quien no le gusta el bronce yo no hice uso otra vez negociar tu me das bronce te puedo dar hasta 300 a ver 200 de bronce mira, mira por ahí puedo llegar 320 y puedo llegar con 80 de comida vale no, no, con bronce no con piedra perfecto o sea con madera 20, 40 ah, espérate claro 86 de piedra de madera 80, 70 60 55, 50 40 mira, esta es venga, me quedo con el cobre ese bueno, esto me alivia simplemente un poco podríamos llegar hasta el fuerte geo aquí no aquí no llego no no vete para acá tienes pendientes confiamos, ya lo sé estamos en decretos reales yo creo que me voy a tener que tirar ya la economía alimento más 15 no sin ello ya alcance proyectil vamos a ver aquí como un zarrapastroso bueno, otra vez estos tío me da pereza otra vez me da pereza otra vez me da pereza otra vez ganarle no vendría mal aquí un fuerte corte corte, a ver, tenemos algo que seguramente no me va a gustar contra el tío, me voy contra mí no lo podemos parar con destru... tío, no sé lo que van a hacer no tengo para pararlo tenemos que asumirlo el poder de troya no tengo ni comida ni nada tío tengo que deshacerme de gente a la fuerza la seguridad asegúrate destruir confecederos siguientes los vitinios la turía ocupa cualquier asentamiento mantengo un total de 4 unidades del siguiente tipo esto es que no voy a llegar vale, me quedo con este creo que lo podré hacer y ahora voy a intentar pegarme esto a ver qué hay bueno, no hay mucha gente continuamos el asedio venga, a ver si de esta manera conseguimos lo malo es que se va a meter también ahí a incursionar tienes pendiente si es que esto macho si es que esto macho si es que esto macho en realizar petición un guerrero débile no puedo? ah, ya tengo acceso a ella ah, vale unidades con ancha cuerpo a cuerpo unidades con hacha no vamos a chimorrear todavía más no sé qué hacer voy a tener que este me consume muy poco y esta unidad ¿cuánto me consume? ocho más vale sin embargo esta unidad a ver este 4 joder, jabalinero de legión con armadura esta guarnición no está aquí venga, vamos a llevarnos a ah aquí no me caben más, no? solamente me caben 10 solo me caben 10 ahí en celea si lo destruyo si lo destruyo voy a destruirlo voy a hacer ahí otro fuerte y este igual voy a hacer otro fuerte es que si no me van a comer los recursos aquí kita estamos ¿quéthe querido, te ¿qué te y nos 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 A ver que hace esto. Decreto en vigo, 10 movimientos más 15, no tengo nada tío, decreto real, a ver. Lo mío amarillo. Mira, este ingreso alimento durante el colapso, 10, pero en los sitios. Movimiento en tierra, ejércitos con 10 o más o menos unidades. Esto es interesante. Y esto de aquí, mantenimiento de alimento menos 12. Esto me parece que voy a ir ahí. El tamaño de Laura, moral de Laura. Felicia en batalla y alcanza los proyectiles. Vamos a ver que esto es crucial, tener a los proyectiles. A ver. Puedo hacer ahí un fuerte ya. Tengo sitio. No hay dinero para el fuerte. Tres turnos. Tinto de madera, de piedra. Vale. Venga, vamos a hacer ahí un fuerte. Mira este por donde está. Este por donde está. Es más débil. Venga. A ver, 8. Vamos a ver. Vamos al... Bueno. Podemos reducir mantenimiento. Club y Reposición. Vamos a por ellos. TengoGBA. Vamos a por ellos. Venga, salta. Vale. le ha hecho un... ahí está mi esto no, que poco eh, bueno hemos pillado algo ahí, bien y vamos a a arrasar para que no haya más sé que el saquear ese me molaba mucho pero podemos ir a por a polonia directamente yo creo que sí yo creo que podríamos ir y dar un golpe de efecto si pudiésemos pillarlo lo que no sé si realmente hay alguien o no hay nadie allí aparentemente no no pues vamos a por ellos vamos a por ellos porque además tenemos mucho proyectil que lo vamos a emplear debemos eliminar a toda... a toda esta agentecilla, venga vamos a por ellos esta es nuestra ocasión tiene lanceros pesados de choque venga a ver si concentramos fuego tenemos tres, seis de proyectiles, siete ¿quién es el príncipe troyano? ¿quién es el príncipe troyano? vale, a ver este quién es arquero famoso, vale bueno, se van a concentrar aquí, así que pues a por ellos iremos vamos a coger a Héctor elegido de troya este es el uno este y este dos tres eso ahí dice, cuatro cinco y estos son los sacrificables y estos son los sacrificables vale vale pues nos vamos a colocar así vamos aquí a intentar masacrar todo lo que podamos vamos a intentar por el otro lado es que hay barro ahí aquí se van a poner uno y nos van a interceptar por nada, de momento aquí vamos a concentrar todas nuestras tropas aquí vamos a concentrar todas nuestras tropas aquí para que se vengan a esta zona exactamente vendrán exactamente venga cinco ellos tienen a ver cuál es nuestro alcance en serio viene no, no viene nos colocamos nos colocamos nos colocamos aquí nos colocamos aquí venga vamos a ver si con el grupo cinco podemos eliminar sobre todo a su hondero un poquito más esto se pongan más aquí porque hay que intervenir vamos rápido bien eso ya estamos disparando y a distancia venga venga bien en cuanto soltemos ahí la andanada nos cargamos a toda esta gente bien perfecto tío nos los cargamos en un sandiamen venga preparados ahora con la otra unidad esta de aquí vamos a intentar pillarla estos que estén aquí atentos venga además los dos juntos ahí para que caigan todos venga Grupo cinco a ver no tenemos opción de disparar más venga vamos vamos a acabar con ello corriendo corriendo tío pero venid aquí joder tío que manía esto a ver vete para acá ponemos tiro directo tío que manía pero porque no se viene que manía tío que manía tío vamos eh que vienen más a ver intervenir me hemos alejado demasiado vamos mierda tío mierda tío dispare oye yo creo que estáis disparando contra los que no debéis eh vamos a utilizar vamos a utilizar al grupo 3 para que venga por el otro lado rápido se mezclan ahí las unidades que da gusto estos quienes son vale no se si podrían entrar por ahí atrás a ver mejor aquí venir aquí vamos a entrar por así oye rápido grupo 5 aquí detrás rápido venga venga a ver a ver estos por donde pueden entrar por aquí a la fuerza a por ellos vamos a por ellos directamente venga estos vete por aquí y tú a ver a esta gente ya lo bueno es que tengo que decirlo todo por allí vete por aquí mira vamos a ponernos en el lateral daño directo eh vosotros aquí a por estos rápido eso es y tú y tú igual vamos a quitar nuestro de en medio y tú dispara bien allí y los otros dos donde están están ahí metidos en todo el fregado venga bien eh Grupo 5 a por este venga venga ahí está buena de combate a por este grupo vení ahí, rápido venga, venga, venga eh, 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 venid aquí, venid aquí venga, venga, esto está listo al final fuera, bien venga, y ahora el grupo 5 a ver si se encarga ya de definitivamente de esta mierda arquero hostia, este no puede atacar a ver, a ver, quién puede atacar este, 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 este y este, grupo 6 venga, vamos a ir grupo 4, que avance por allí venga, dispara venga, dispara, directo daño directo, bien, eh, esta gente ya es el momento que vengáis a atacar no sé cuándo vais a atacar que vosotros aquí, rápido, venga grupo 5, retiraos grupo 6 es tormento para acá, joder, que batalla vaya más rara venga, grupo 4, avancen y Héctor, que venga, no está Héctor aquí, Héctor, venga aquí voy por el jefe venga, mantened la posición yo me quedaría un mierdecilla vamos a intentar ir con todo esto por el otro lado sobre todo este, que se venga por ahí venga, va a caer, va a caer victoria, bien bueno, uff, muy justa, pero va a haber contra ataque seguro mira este tío en cuanto podamos tener arqueros bueno du, que caes du, que caes du, que caes du, que caes vamos allá 1300 de alimento nos vienen, fenomenal ocupamos, desvalijamos ocupamos bueno, Apolonia es nuestro dinero ahí está la cosa seguimos con escasez, pero vamos a conseguir ahora el punto 5 botín de batalla, defensa cuerpo a cuerpo y reposición y ya deberíamos de ir a por esto al mantenimiento y nos podemos poner esto de segundo nos quedaría este y este eh, es que tienen otro aquí y de bronce además hostia, que interesante justo si me fuera con este vendría la gente, seguro estoy casi por echar a liquidar a los miembros tío está encima sufriendo desgaste voy a tener que a ver, salte de aquí vale, a ver vamos a hacer lo ligeros del ejeo a ver, vamos a hacer aquí una limpia y vamos a eliminar a ver esta gente son muy baratos hostia 24, 27 me interesaría en todo caso este este vale oro el incursor isleño desmovilizamos 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 bien, ya categoría venga, ya hemos bajado uff, esto ya está mejor nos están consumiendo este honderos esto honderos son buenos eh tiene 13 mantenimiento y 13 60 60 70 este me voy a quitar también en medio 60 pues nada me quedo con esta gente mientras a ver vamos a meterlos aquí para que tengan menos mantenimiento si cabe bueno ya más o menos hemos arreglado un poco la situación ¿no? lo suficiente debería con este a ver con estos cuatro este me consube también vamos a ir a por ello eliminarlos a ver vamos a seguir vete por aquí aquí está haciéndose el fuerte lo podemos meter mientras hay celea a ver celea el corte comida es que no tengo madera eso es madera una mierda es madera y aquí momentos mal producido todo el recurso un 10% vale bueno tenemos este a ver acciones pendientes construcción disponible a polonia vale mantenimiento menos 10 reclutamiento de a ver carro anatorio espadachina suba con de nuestro llano famoso si no está mal de de momento me quedo así a ver entendemos donde los troyanos famosos pasatines estamos manteniendo puesto construcción en willisa no tengo creo que no tengo mira si tengo vamos vamos a hacer otro fuerte por aquí este donde está vale y este en esta zona vale aquí ya lo sé corte disponible 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 este quien es este soy yo tío y me tienen además una conspiración mira podemos disolver disolveremos esa conspiración está aquí dando por el culo vamos a llevarnos bien con él ya gasto ya gasto mi opción bueno ahora están saqueando todo como demonio es que se han expandido fijio 1100 a ver ellos tienen esto que tienen más topitinio es uno que es este yo habría que ir a por ahí el día lo que pasa que si vengo aquí si es que es verdad que podríamos venir aquí mientras y romper esto podemos romper esto lo malo es esta unidad que hay aquí suelta vamos a ver vale esta voy a desmovilizarla también es que no me puedo permitir el lujo si 20 por aquí a ver mantenimiento si mira nos podemos poner mantener la posición o tiempo de construcción mantenimiento del oro oh esto vamos a poner eso y lo que nos quedaría a ver si llego aquí en que posición llego guau bien hay poco uno y venga si logro arrasar los ocho y cinco me quedaría además con bronce tío me quedaría con una zona muy buena bueno pues lo dejamos así y ya a ver si logramos acabar con ello definitivamente nos quedaríamos con un sitio de bronce que nos hace falta hora a hora mira menos mal que al meter esto tenemos presencia extranjera y tenemos ahora un poco de recurso de oro necesito subir esto pero de qué manera a ver alguna cosa que me diese alimento un 5% y da mira los higos chumbo eso lo vendría muy bien 35 y 11 ingresos en madera no cobramos nada vamos a ir a la madera porque necesito madera también aumento todos los recursos ue este está aquí al lado por si acaso no no lo voy a hacer vaya mal que este venga y me deje eso tocado bueno nos vemos entonces en el siguiente a ver si conseguimos que Troya vuelva a resurgir de sus cenizas y se convierte en una gran potencia estoy deseando ya hacer mis arqueros príncipes troyanos mis guerreros mis lanceros de Troya de elite y empezar a conquistar esto como Dios manda pero tenemos que sobrevivir y tenemos que hacer que Héctor se encargue de esta gente y pilla un sitio de bronce y el siguiente sitio sería pillar algo de oro por ahí que no sé donde hay la parte de allí arriba entramos en territorio y quita yo creo que el oro más cercano y otro más aquí polisos esto esta zona es que es oro del bueno hay que controlar eh zona de comida en norte está muy bien pero hay que ver cómo lo hacemos venga nos vemos en el siguiente chao chau chau chau